Daniel López, Ricardo Rodríguez, del Centro de Formación Laboral 403. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Bueno, ya estamos con las actividades a full, con las incliciones del Centro de Formación. Y bueno, tratando de ir normalizando las incliciones también, que vienen realmente muy bien. También mucha gente se ha anotado. Hoy a la mañana tuvimos una mañana también con mucha gente que se llega al Centro de Formación Profesional. Pero bueno, siempre quedan cursos con vacantes. Bien. Vamos a ver en cuáles son los cursos en los cuales la gente puede inscribirse todavía. Bueno, tenemos un curso que realmente quedan pocas vacantes, que es el curso de Comunicación Radial. Lástima a los profesores, digo siempre. Dictado por Claudio Andiarena y Rodolfo Bianchi. Sí. Realmente es un curso, porque siempre pasa lo mismo. Vienen casi llegando a los 10 últimos días de las inscripciones, cuando van a empezar los cursos, y se amontonan todos, y es una lástima porque queda gente afuera. Bueno, quedan vacantes para este curso. Les decimos a aquellos que están ligados al tema de educación, que es lo que hablábamos con Ricardo siempre. Es un curso para aprovecharlo a aquellas personas que realmente están dentro de lo que es el sistema educativo. Los que no están en el sistema educativo, aquellos que les importa y les interesa todo lo que es el área de comunicación, periodismo, en un año pueden aprender realmente cosas fantásticas, porque ya lo venimos viendo desde hace varios tiempos, ya con varios cursos, que es gente que empezó a trabajar en diferentes FM, radios, canales de televisión. Acá hay uno en Tandil, que es no solo acá, sino en otro lugar, que ya hay chicos que están trabajando y van haciendo nota. Y eso para nosotros es muy importante, pero volvemos a repetir, este curso queda en poca vacante, anótense en dos fotocopias de documento y dos fotocopias de certificado de estudio, porque realmente es muy interesante. Y después, bueno, quedan otros más, Ricardo. Ricardo, que es coordinador de la región, ¿verdad? Sí, sí. De formación profesional. Sí, hasta ahora. Hasta ahora, nunca se sabe. Nunca se sabe, sí. Bien, si no, ¿lo recuperamos para el centro? Ya está que se recupera. Perfecto, perfecto, perfecto. Si no, ya está trabajando Ricardo a full con todo lo que es la parte administrativa y organizativa de los proyectos que nosotros generamos para hacer. Y bueno, para nosotros más que importante, porque el año pasado se sintió también la ausencia de él. Y este año ya vemos que vamos proyectando cosas que salen de Ricardo y eso es importante. Bien, ¿cursos también, Ricardo, en los cuales pueden inscribirse todavía? Bueno, hay un curso muy interesante por el hecho principalmente de la vinculación que hemos generado con la empresa Martínez Stanec. La empresa viene llevando adelante, además de su empresa en sí, de lo que viene trabajando la parte metalmecánica, ellos vienen desarrollando ahora un trabajo con el reciclado de plástico, que es muy interesante. El año pasado tuvimos varias reuniones, nos hemos juntado, y bueno, la demanda que ellos tienen es justamente la de recursos humanos, para poder trabajar, particularmente, no solamente en el tema de la recolección, sino también en el tema de trabajar con las máquinas inyectoras de plástico. Por lo tanto, ese curso lo vamos a dar, la teoría se va a dar en el centro de formación laboral y la práctica se va a dar en la empresa, con las máquinas de la empresa. En ese curso todavía tenemos vacantes, es interesante porque abre una posibilidad laboral, nosotros no podemos firmar nada de eso, pero sí podemos decir que existe la posibilidad laboral. Salen bien preparados. Y salen preparados para realmente... Tiene que contratar, siempre prefiere la persona que tiene... Exacto. Además, las dos personas que van a dar el curso tienen vinculación con la empresa, o de hecho que uno de ellos trabaja dentro de la empresa, y bueno, eso también es garantía... Ahí depende del alumno. Exacto, es una garantía de que el curso va a ser muy bueno. En promedio, chicos, ¿cuánto duran, qué duración tienen los cursos? Un promedio, entre qué y qué... Bueno, el curso que yo me refería en un principio, el de Claudio y Rodolfo, va modulando, porque esto quiero aclararlo, entre Rodolfo, Claudio y Ricardo, fueron los que crearon todo este proyecto, porque ahora realmente podemos decir que es un proyecto genuino, realizado por gente de Tandil, ellos mismos... Acá por Ricardo, en realidad, ¿no? Sí, pero bueno, ustedes lo que hicieron, me echaron algunas cuestiones que no las sabe Ricardo, que son los que están dentro de lo que es la parte técnica, ¿no es cierto? Ricardo hizo todo el organigrama de lo que es la parte pedagógica, que es lo más difícil también. Sí, claro. Pero bueno, ese curso realmente, como veníamos diciendo, está hecho para que realmente lo aprovechen por toda la importancia que tiene. Ese curso duró un año, todo un año, pero se va modulando, porque se va dando de a poco distintas cosas para que los alumnos vayan aprendiendo y se enfoquen en distintas... Y después las prácticas, porque esta es una cuestión que hablábamos con Ricardo la semana pasada, este año se van a hacer diferentes prácticas con todo lo que es la parte de todos los eventos que nosotros tenemos, ¿no es cierto? De todos los eventos que son muchos, muchos eventos. Bueno, y van a participar los alumnos haciendo notas, bueno, un montón de cosas. Y después hay otra que creo que lo cuenta Ricardo, es un curso, es también que está ligado al tema de la parte de escenografía, de cámara y eso. Sí, el otro proyecto que en realidad estuvimos trabajando con vos, Claudio, juntamente con Rodolfo, es anexar la parte multimedial, la parte de lo que es la comunicación digital, ¿sí? Entonces eso se va a acoplar con el curso que ustedes están dando, que van a dar, que es el de auxiliar en comunicación. Este otro es un curso de un auxiliar técnico en la parte tecnológica y hablamos de la parte tecnológica de los medios de hoy, medios multimediales de la actualidad. Bueno, es apostar fuerte al área de comunicación, esa es la realidad. Y llevar un poco el tema del área de comunicación y el centro de formación laboral ya un poco también traspasando las fronteras de Tandil, viendo que otros distritos aprovechen y busquen en Tandil justamente la preparación en este campo, ¿no? Pero aparte hay otra cosa, que es una novedosa que estuvimos hablando y que realmente nos re-enganchamos, disculpen la expresión de la palabra, pero nos re-enganchamos, es poder, no sé si ustedes habrán visto por el canal Encuentro, algunos programas donde se pasan diferentes cursos de oficio y, bueno, ahí es donde se enfoca todo lo que aprende, o sea, todo lo que enseña un docente, un instructor, sobre una realidad, sobre un curso, supongamos, de carpintería. Está a dos horas explicando lo que es la madera, cómo se armó un mueble, y en esto lo más probable es que tengamos nuestro propio programa también editado y realizado por quienes están en el área de comunicación y van a poder verlo por YouTube y por un canal de Facebook. ¡Qué lindo! Así que realmente cuando empezamos a hablar de este tema, ahí fue que realmente dijimos, bueno, vamos a hacer esto como para que los alumnos interpreten lo que es el área temática, educativa, digital, y realmente Tandil tiene mucho campo para eso por el crecimiento que ha tenido. Chicos, ¿dónde se va a averiguar horarios? ¿Hay alguna página, algún Face? Está el Face propio del Centro de Formación Laboral, pero creo que lo mejor es que la gente se pueda acercar a Garibaldi 1583 porque como ya tenemos cursos que está completa la matrícula, lo mejor que puede venir es la gente acercarse, consultar, para ver cuáles son los que tienen disponibles. Y algunos supongo que se podrán anotar también en... 444-9482 es el teléfono. ¿Me lo repetís? 444-9482 Garibaldi 1583. Estamos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 18 a 21 horas. Para finalizar y a modo de reflexión, ¿el Centro de Formación tiene cuántos años? En este momento, bueno, Ricardo fue uno de aquellos, de aquellas personas que en ese momento cuando se firmó el convenio de la CGT con el Ministerio de Educación, la Dirección General de Escuela, bueno, lleva... 13 años, 13 años, 13 años, este año en junio se cumplen los 13 años. Yo pensaba cómo en este tiempo se ha ido, a ver, actualizando, ayornando, no sé, de cursos tradicionales como la carpintería, que de hecho se sigue dando, pero cómo han tenido que ir mutando en cuanto a la tecnología y también, algo que ustedes siempre pidieron, los requerimientos de los empresarios, a ver, qué necesitan los empresarios y cómo hoy uno agarra, digamos, la oferta educativa, cómo ha cambiado, y un folleto de hace 10 años al de hoy, cómo ha cambiado en ese sentido y cómo ustedes han tenido que ir buscando nuevos docentes, nuevas especializaciones, atento a la necesidad laboral que hay día a día, ¿no? Sí, lo importante es estar en sintonía con lo que se demande. Y esto es muy importante porque esto lleva a que nosotros tenemos que escuchar al sector. Que fue lo que dijeron desde el principio, me acuerdo. Y eso fue, creo que ahí está el cambio más grande. Pero además que al principio era, digamos, había cierta resistencia del sector, hasta que de un tiempo a esta parte se siente como más relajada esa relación. Exacto, y antes golpeábamos la puerta y ahora vienen y nos llaman a nosotros y eso es muy interesante también, porque confían en nosotros también. Lo que dijo Ricardo en un principio, la reunión que él vino, hizo varias reuniones así como a cargo de la parte técnica y todo lo que es la parte de inspección de lo que tenía a su cargo él, que se reunió con Martínez y ahí salió la conversación sobre el tema este de lo que es operador de máquinas y la inyección a plástico, que uno dice, pero cómo, y si se va a hacer, porque justamente uno de los instructores o docentes es físico de la universidad que va a dar el curso. Entonces se está trabajando para hacer un ladrillo de plástico y donde nosotros vamos a hacer innovación también en este tema y vamos a ser parte de esto. Así que todo esto nos demanda porque hay que estar actualizado con todo lo que va pasando en el día a día. O sea, el sistema digital, todo lo que es la tecnología en sí, avanzó tanto que no nos podemos quedar inmersos allá abajo con los mismos cursos todos los años, sino que hay que ir cambiando. Esto de la tecnología, de los cursos que estábamos hablando sobre el tema de comunicación, es todo el producto de lo que está pasando y de que también uno apretando un celular que tiene que saber funciones de un celular, meterse en una computadora, en una netbook, significa todos los programas que tiene y cómo se conectan con el mundo y qué es lo que puede llegar a hacer para poder venderse. O sea, muchas, pero muchas cosas que realmente hacen a la calidad de todo. Bueno, recordemos entonces, ¿días, horarios para inscribirse? Todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 12 y 18 a 21, 44-494-82 el teléfono, dos fotocopias de documento y dos fotocopias de certificado de estudio. Una cosa de lo que queremos hablar es que aquellas personas que todavía tienen gana y tienen el incentivo de estudiar y que han quedado en el medio del camino con el tema del secundario, que lo terminen, por favor, porque ya los cursos, ya el año que viene se van a empezar a pedir, sí, sí, secundario, es fundamental. El secundario va a pasar a ser como el primario de hace años. Correcto. Esto es así. Un saludo, dice acá, Daniel, dice Carlos Alberto, dice estudié, con Claudio dice, y ahora trabajo en radio, uno de los tantos que pasaron ahí por el centro de formación. Un abrazo grande para Carlos. Hoy, justamente, dejó un saludo para los docentes de comunicación, Sergio Ridao, esta mañana temprano, para Claudio y para Rodolfo, porque se va a notar también, es una persona que tiene muchísimos años en educación y que justo hizo el curso con Claudio y Rodolfo. Y bueno, va a estar anotado en el curso de Energía Renovable, que es un curso excelente también. Gracias, chicos. No, gracias a ustedes nuevamente. En el próximo bloque, charlamos con la doctora Paula Lafourcade, defensora del pueblo de nuestra ciudad.